¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, les voy a mostrar cómo pueden desactivar los comentarios en TikTok Now. Así que si estás usando la aplicación y no quieres ningún tipo de comentarios en tu publicación de TikTok Now, entonces este es el proceso a seguir. Así que voy a abrir la aplicación TikTok Now. Y si estás en los e.uu, es posible que tengas TikTok Now integrado en la aplicación TikTok. Pero yo estoy en Sudáfrica, por lo que es una aplicación independiente. Ahora toca en el icono de tu perfil en la esquina inferior derecha. Luego toca en esas tres rayas horizontales en la esquina superior derecha. A continuación, pulsa en Privacidad. Y luego verás aquí donde dice Interacciones. Verás la opción que dice Comentarios. Y a la derecha de eso, dice Todos. Así que toca en Comentar. Y luego, si quieres desactivar todos los comentarios, solo tienes que seleccionar la opción inferior que dice Nadie. Y luego dice Otros no pueden comentar en cualquiera de sus mensajes. Eso significa esencialmente que deshabilitaste los comentarios. Luego puedes cerrar eso, y entonces estará configurado. Puedes ver que dice Nadie. Así que eso es todo. Así que si este video le ayudó a cabo, no se olvide de dejar caer un like en este video y suscribirse para más. Y nos vemos en el próximo video.